Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Acá estamos en Canet del Mar Estamos quedando por este bello lugar de la costa cerca a Barcelona A una hora de tren Como ustedes ven, se ve el Mediterráneo muy bonito Bueno amigos, estas son las calles de Canet del Mar Como ven, está bastante tranquilo por ser invierno Y digo que es temprano, apenas pasamos las 8 de la mañana Pese a ser invierno, hemos podido disfrutar increíblemente de lo que es la playa de este lindo lugar Canet del Mar es un municipio de la comarca de Moresma Ubicada a 43 kilómetros de Barcelona Tiene una población de 15.000 habitantes Se trata, como ustedes ven, de un lugar tranquilo Donde además de sus playas se puede disfrutar de arte, cultura, senderismo y buena gastronomía Uno de sus atractivos es el Castillo de Santa Florentina Un edificio medieval del siglo XI Elegido para el lugar de rodaje de la serie Juego de Tronos Bueno amigos, estamos recorriendo la playa de Canet del Mar La temperatura habrá unos 17 grados Y bueno, vamos a ir hasta Aranis del Mar ahora, por la costa La verdad que me ha gustado este lugar Para quedarse, para venir en verano debe ser precioso, como les dije antes Y muy tranquilo el lugar, una villa preciosa Estamos en el puerto de Aranis del Mar El día está mejorando, el solcito está saliendo Todos estos días anteriores estaban preciosos el cielo celeste Y el Mediterráneo se veía azul Justo hoy que salgo a grabar un poco Tengo el día medio gris, pero que se le va a hacer Igual los lugares son muy bonitos Su patrimonio cultural, festivo y gastronómico Te revela la esencia del Mediterráneo Está ubicado a 40 kilómetros de Barcelona Posee uno de los puertos principales de la costa catalana Y una larga tradición pesquera Si quieres ver el video de Barcelona Te dejo el link acá arriba para que lo puedas ver Pues miren que bonito Aranis Unas playas hermosas Cancha de fútbol, cancha de voleibol Gente que se está bañando pese a que es invierno La ciudad muy bonita Me ha encantado lo que he visto por acá Hasta el momento Realmente me ha impresionado Me ha gustado mucho Y me dan muchas ganas de venir en una temporada más estival A visitar este lugar Miren ustedes que bonita cala O playa O como la quieran llamar Impresionante Por acá al costado pasa Cerro de Arriba y Chantanía Amigos Una auténtica maravilla este lugar Me ha fascinado Increíble esto Voy a tener que investigar un poco más que era esto acá Porque tiene todo Entradas en la piedra La Riera es el centro comercial Y eje de la actividad local Dos hileras de plátanos Dan sombra en verano a las aceras En la mitad de la riera A unos metros de la plaza de la iglesia Se encuentra el mercado Lugar espléndido para visitar Lugares para almorzar y cenar Hay múltiples Son bastante económicos Bueno y con estas imágenes Vamos finalizando este video Los invito a suscribirse al canal A quienes aún no lo hayan hecho Dejar comentarios Que con todo el gusto Responderé Y nos veremos En la próxima semana Con un nuevo video Hasta la próxima Chau 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 chau